Dice, es una niña muy dulce y cariñosa. Se ha adaptado muy bien al salón de clases. Siempre tiene una actitud positiva. Le gusta cooperar con sus maestras y compañeros cuando la necesitan. Es muy obediente y respetuosa. Siempre está muy atenta a las clases y completa sus trabajos siguiendo las instrucciones de la maestra. Estamos muy felices de que sea parte de nuestro salón de pre-prekinder Dios te bendiga siempre. Tus maestras, Mayra y cada uno. Y esta niñita es Estela Pérez. Le vamos a pedir el tema para ti.